Estamos de vuelta, estamos con la formación Patrick Robertson, Víctor Villalobos, el equipo arquitectónico de Tres en Línea. Seguimos conversando, cachuleo, hace unas semanas atrás, no me acuerdo cuándo, perdonen, hablamos de, en algún momento, de un Mini, un R53, y a la vuelta Patrick se ensañó con un M4. ¿Vilipendié el diseño de M4? Se ensañó con un M4. ¿Era un M4 eso? Era un M4 eso. Eso. ¿Era un castor? No, 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 así no. Y entonces yo quería... No sé que era un camaro, pero bueno. Ay, ay, ay. A ver, y por supuesto vamos a partir agradeciéndole a la gente de Kunzman. Ellos nos hacen una cerveza maravillosa, maestro cervecero de Valdivia, don Armin Kunzman, un capo, y desarrolló esta lager sin alcohol, que es la que tomamos la gente que nos gusta manejar. También tienen otras bellezas y otras, ¿cierto?, delicias como son la Toroballo. ¿Tú sabes por qué se llama Toroballo, no? ¿Y tú sabes por qué se llama Toroballo la Kunzman? Porque se hace en un lugar que se llama Toroballo. Así es fácil. Porque es básicamente, claro, un lugar que tiene una tierra muy arcillosa, anaranjada, y los toros se revolcaban en el barro, y quedaban vallos. Y se llama el lugar Toroballo. Qué bueno. Y de ahí sale el nombre de la Kunzman Toroballo. Yo soy fanático de la Kunzman Lager sin alcohol, que me permite seguir manejando y gozando de la experiencia de mis autos. Y por supuesto, ELF. En este caso tenemos el Evolution Full Tech 530, pero en realidad ellos tienen todos los aceites extraordinarios para sus autos. Y ellos son básicamente portadores del mito, de la leyenda de los grandes pilotos de la historia. En el 1967, Messier Pescarolo arma la escudería ELF. Y nada menos al año de armar la escudería ELF, Henry Pescarolo es campeón. Gana todos los campeonatos y de ahí para adelante es una historia extraordinaria. Es el Jackie Stewart, en fin, Ayrton Senna, el mismo, ¿cómo se llama? Mansell. Hasta Alonso. Nigel Alonso, Schumacher, en fin. Todos los grandes pilotos de la historia. Todos los gallos malos. Exactamente. Todos los grandes pilotos de la historia han sido parte de la historia de ELF. ELF, el aceite que tenéis que usar si tenéis un auto bonito y que queréis cuidarlo. Así de corta. Y por supuesto, a la gente de Las Condes Design, este lugar maravilloso donde está reunido todo lo que usted necesita en torno a la arquitectura y el diseño. Están los mejores proveedores, los mejores materiales, en fin, marcas extraordinarias. Las Condes Design, Avenida Las Condes 9765, Las Condes. Un lugar, el centro de tu casa, tal cual. Así, en el corazón de tu hogar, en el centro de tu casa está Las Condes Design. Ahora sí, nos vamos con todo. Ya que el otro día se ensañaron con el M4 porque fueron verdaderas hienas contra mí. ¿Sabes por qué? Es porque... Hablamos el tema, hablamos el debate. Hay marcas que tienen su origen, tienen su pasado, tienen su tradición y por eso que nos ensañamos cuando destruyen eso que les dio sentido durante tantos años. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente además BM... Igual que Audi... Perdona, perdona. Y sobre todo lo que cuesta tiene un heritage. Claro. Es decir, los chinos cuánto pagarían por tener un heritage y lo cuidarían como hueso santo. Entonces, ver qué marcas que son Mercedes, los últimos diseños, Audi, un poquito... Aunque yo creo que de los tres alemanes el que más se sostenía. El que más se salva, sí. Fíjate que estoy en completo, total y absoluto desacuerdo. ¿Sí? Esa es la maravilla. Sí. Total y absoluto desacuerdo. A mí, Audi, tú sabes que me trastorna. Yo soy... Yo también. Yo he tenido, no sé, creo que el otro día saqué la cuenta, no sé si 11, avance. Audi, me encanta. Tengo hoy día Audi que me encantan. Y yo siento que hoy día Audi se ha desperfilado un poquitito respecto de lo que ocurrió hasta el 2010, 2012, 2015. Que era la generación de la RS4, de la B7. Yo creo que lo que nos referimos es que de los... Yo, por lo menos, me refiero a que de los tres, el que más duró sin caer en... Ah, en este shouty. Lo entendí. Porque el primero en ponerse gritón fue Mercedes, después empezó BMW y Audi se demoró. Y hoy día está ya también cayendo en esto de los ojos chinos enojados, las pederas raras. Facetado. Sí, es que yo creo que además hay una pequeña diferencia. Porque estas tres marcas alemanas de las que estamos hablando, Mercedes, BMW y Audi, si ustedes se fijan, las marcas BMW y Mercedes tenían sus equipos de diseño. En cambio, Audi y el grupo Volkswagen hizo una movida extraordinaria al robarle a Alfa Romeo, a Walter de Silva y a Peter Schreier, que ahora se les fue Peter Schreier. A Hyundai, a Hyundai, a Kia, sí. Hyundai, a Kia, claro. Al consorcio Hyundai, a Kia. Y entonces, yo creo que Audi demoró más en el proceso de degradación del diseño. Además que fueron los más Bauhaus. Es decir, cuando ve el TT Mark I, es perfecto. Es bellísimo auto. No me canso mirarlo. Es como simétrico. Bellísimo. No le sobra nada. Vamos a contar de que nos conseguimos uno para grabar, que pueden estar todos presentes, que es uno impecable de Japón, el que me comenté a ustedes. Un MK1. Y con el interior de guante de béisbol. No, no sé si lo tiene. Pero te puedo pedir. Yo lo vi en la calle y dije, wow. Nunca había visto ese auto en tan buen estado. Lo trajo de Japón y no lo ocupa. No, ese auto es precioso. Te puedo pedir que me recuerdes el nombre del diseñador que lo tengo en la punta de la lengua, el MK1 Audi TT. Frieman Thomas. Y Peter Schreier. Están los dos. ¿Cierto? Pedro el Gritón, porque Schreier en alemán es grito. Schreier podría ser interpretado como Pedro el Gritón. Y Frieman Thomas. El hombre libre es Tomás. El hombre libre es Tomás. El hombre libre y Pedro el Gritón. Ahí están los dos que diseñaron ese auto que de verdad es un bombazo. Tú sabes que ese auto iba a ser un Porsche. Así es. El TT. ¿En serio? Sí, sí. Iba a ser un Porsche y fue un proyecto que desistió Porsche. Porque bueno, estaba jadeando al pobre Porsche. Y es rápidamente robado por Audi y desarrollado en su planta de... Perdónen, por favor, estoy haciendo... De NECA Azul. NECA Azul. De NECA Azul. Este es el que nos prestaron. Con esta llanta. No tiene la llanta. Pero a mí me gusta más esta quinta cosa. Y mira lo que hablábamos hace unos capítulos atrás, de que las cosas funcionaban en el total primero. Era un volumen que se trabajaba completo, donde las piezas y partes acompañaban, eran partes de eso. El foco no tenía volumen propio, la máscara no sobresale ni se hunde, ¿cachai? Nada quiere destacar por sí mismo. No, exacto. En la suma de las partes. Bueno, y eso es muy Bauhaus, por lo que hablamos. Muy efectivamente el gran diseñador, ¿cierto? De la Brown. Oye, mira, ponte... Dieter Rams. Totalmente Dieter Rams. A un día de S2. Dieter Rams. ¿Tú te acuerdas que vino Dieter Rams a la... O no lo alcanzaste a conocer? No, no lo alcanzaste. Cuando fue a la Finisterra, a tu escuela de diseño, nosotros llevaron... Dieter Rams, claro. Y no nos pescó... Para decirlo en castellano, poco so es, no nos orinaron ni los canes. ¿En serio? Sí. Nadie nos pescó con Dieter Rams en Chile. Dieter Rams. Perdón. ¿Ustedes saben quién estuvo hace dos semanas en Chile? Estos sí que van a quedarse locos. Así como tú estás sorprendido que estuvo Dieter Rams en Chile. ¿Saben quién estuvo en Chile hace dos semanas? No. En un evento en la calle Lira. Luis Miguel. En la calle Lira. Oye, en la calle Lira. Ese es el comentario de Pierre. Un evento de gobierno del Estado de Chile, del gobierno de Chile. Más bien, no del Estado, del gobierno de Chile. Respecto a las motos, en fin, y de las nuevas normativas, en fin. Jean Todt. Jean Todt. Jean Todt. ¿Puedes buscar la noticia? Jean Todt en Chile, por favor. Jean Todt en Chile. No sale nada. No sale nada. No hay una noticia maravillosa. Yo creo que era un doble. No, no, no. Jean Todt. Era un viejito que se parecía todo. Jean Todt, Jean Todt. A ver, veamos Jean Todt, Ministerio de Transporte, a ver si hay algo. O no, tendrá que ver las motos con el Ministerio de Transporte. A ver. ¿Tampoco? No puedo creerlo. Oscar Carrasco. No, no, no. Ya, no. Bueno, para que ustedes vean. Eso es Chile. Jean Todt estuvo en Chile. En la calle Lira lo tenían parado. No. ¿Sí? En un evento. En un acto. Pobre. Bueno. Ahora, volvamos al rumbo. Entonces, estábamos hablando de... De la Bauhaus. Dieter Ramm. La Sobriedad. Dieter Ramm. Dieter Ramm. Dieter Ramm es el que origina todo el diseño de Apple hasta el día de hoy. Absolutamente. O sea, la radiecito de Dieter Ramm es el primer iPod. La, no sé, la radio es la que tenemos en el iPhone. La tipografía que usa hasta el día de hoy el iPhone es la calculadora que diseñó Dieter Ramm. El monitor de Apple era un parlante que diseñó Dieter Ramm. El iPod era una radio transistor portátil. Entonces, lo bonito de entender esto, por qué traslóculación, es porque los diseños neutros envejecen mucho mejor. Así es. Así es. Vamos a volver al Audi MK1. Yo estaba contando que se hace en la planta de Neckar Sur. La de NSU. De NSU. Y por eso se llama TT, de hecho. Tourist Trophy. Toma el nombre como un homenaje a los NSU TT Prince. ¿Te acuerdas? Tourist Trophy. Tourist Trophy. Ese era el auto que... Y porque me gusta el auto también que ahí preguntó. Mi mamá tenía un NSU Prince cuando era chico. Igual a ese. ¿Mi mamá también? Sí. Maravilloso. Mi hermano se lo pelaba y salíamos a correr. Y que nos chocó un taxista en el día de mi cumpleaños número 3. Ojo, pero... Camino a comprar mi regalo cumpleaños. Era un maletín de herramientas que me iba a comprar de juguete y nos chocó un taxista. Murió un NSU Prince. Sacaba. Años y años. Bueno, yo la otra vez comenté que estos son... Que le arruinó... Y a mi mamá que iba manejándose. Y que finalmente por ese trauma ha terminado siendo la persona que es hoy. El NSU viene de la escuela del Corver. Claro. Del Corver, del Hillman Imp. Corver, Corver. Del Corver, del Hillman Imp, del... De las pocas cosas que... Ojo, Chik insiste en que este es así por el Corver. Yo insisto que el Corver es así por esta. No, no, no. El Corver es previo. No, pero además tiene que ver con el... Pero es lo mismo. Porque acuérdate que además en esa época había una cierta... Los europeos estaban americanizando. Mira el Fintail, el Mercedes con las aletas. Y el Volvo, el P1800. El P1800. Entonces buscaban referentes, incluso algunos autos... Bueno, pero que ese es un diseño, las alas de un francés en Estados Unidos. Claro. O sea, es para allá, para acá. Es para allá, para acá. Así es. No, no, no. Si está claro que los gringos la llevaban hasta la guerra. Lo que pasa es que en los 50 en Europa andaban menos perdidos. Venían siendo la guerra mundial. Salían de la guerra. Y los gringos la llevaban... Eran los ganadores de la guerra. Sí, pero la llevaban en el... ¿Cómo se llama? En la... ¿Cómo se podría decir? En la efervescencia. En la efervescencia. Y los gringos ya estaban viviendo... Estaban viviendo el boom de la abundancia. ¿Podemos volver al TT, por favor? Al Audi TT. Yo quiero decir una sola cosa antes de cambiar de tema. Que en el MK1, uno ve con mucha fuerza, este trabajo de Freeman Thomas y de Peter Schreier, con mucha fuerza, con mucha claridad, la herencia que dejan personajes como Rosemeyer, Rosemeyer, el gran piloto Rosemeyer, y el Audi Rosemeyer, que es el auto con el que Rosemeyer bate el récord de velocidad en un autobahn. Ustedes sabían. Y de ahí surge... Bueno, es que ese es el homenaje. Sí, ese es el homenaje. Pero búscate Rosemeyer, solamente piloto. Ahora, tú sabes que el TT, yo estaba leyendo, me sorprendió el dato, que decía que el TT fue el primer auto en que el parachoque era completamente integrado. No era un elemento que sobresalía, sino que era parte del todo. Y después pasaron a ser todos los autos un poco así. Sí, hoy día son todos así. Ahí está, miren, el Audi de Rosemeyer, que batió el récord en un autobahn. Bueno, es extraordinario. Esa era la flecha plateada. Porque además... No los Mercedes. No, los Mercedes eran, en ese sentido, estaban muy atrás, básicamente, aun cuando andaban más rápido, si quieren, en algún momento. Pero este es el primer auto... Por favor, la foto que está ahí, al lado, no, una al lado, esa. Mira, ahí está. ¿Por qué? Porque este auto tenía el motor central. El Audi con el que bate el récord de velocidad de Rosemeyer, gran piloto alemán, en un autobahn, es con el motor central. Mira el impacto que tiene eso. Sí, porque esto, la gente habla de cómo el señor John Cooper tiene la innovación de poner el motor central. Antes de eso ya había un Audi con el motor central. Y nada nuevo bajo el sol. Así es. Por lo tanto, cerrado el capítulo del Audi TT MK1, que es una maravilla. Volvemos al rumbo de, efectivamente, BMW... Valle Diche en Motorenbeke. Valle Diche en Motorenbeke, de esta fábrica de motores de avión. Por eso el logo es una hélice girando con los colores de la bandera bávara. Y por qué nosotros nos enojamos, yo me acompaño a Patrick en su enojo, si la BMW, que hizo la New Class, Neue Class, es que es un auto increíble, que en esa época se inventa el Hofmeister Kick y toda la tradición de ahí para adelante. Y después... Es que yo quiero ahí defenderme, porque yo soy fanático, fanático de la marca. Entonces, lo primero, hay que entender que efectivamente, BMW en la década del 60 era una marca regular corto. Es decir, estaba... Regular corto en Chetongó y Los Vivos. Acuerda que hacen el... Al punto que Audi ni siquiera existía. Audi hasta el 80 fue una marca regular corto. Compran la licencia, el señor hizo para hacer el huevito en Alemania. En Zeta. A ese nivel está. Sí, así es. Y con el 700 recién empiezan a sacar un producto comercial interesante. Exactamente. Y ahí es donde efectivamente, a finales de la década del 60, justamente Hofmeister, con sus amistades con... He echado a la familia Quant. Michelotti. Ojo, he echado a la familia Quant. Con Luca. Pone en Luca la familia Quant. Una de las familias más ricas de Alemania. Así es. Muy relacionadas con el nazismo. Así es. Y Michelotti tiene... Perdón, Hofmeister tiene maravillosas amistades con diseñadores italianos. Claro. ¿Cierto? Entre ellos, cercanía con la Casa Bertone, Michelotti, Enfitoy. Y eso influye, incide muy fuertemente en que ellos toman la decisión de armar este plan estratégico que se llama la Noye Class. Y la Noye Class es básicamente un plan estratégico a 15 años en la que ellos dicen tenemos que hacer un auto que sea lo suficientemente equilibrado, bueno, moderno, deportivo, familiar, para que podamos tener éxito. Y lo logran, que efectivamente la primera generación, los 20-02. No, 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 pero el primero, que es el 1500, que era el Cuatro Puertas. Ese es el primer Noye Class. No es tan bonito. No, no, todavía no le chuntan. Pero del 16-02. Con la edición 02, ahí le chuntan plenamente. Eso te fijas que es bastante feíto, sobre todo para atrás, y además tiene un tema de descomposición de la maleta, porque le crean un cromado que parece que la maleta estuviera pegote. Sí. No, no, está bien resuelto ese auto. Pero lo entretenido es que, al final de la década del 60, ellos, de nuevo, otro salto cuántico respecto de la marca y de su historia, es que ellos toman la decisión de armar la división Motorsport. Y ahí está metido también, por supuesto, Hofmeister, pero están metidos, ya me voy a acordar los nombres, y terminan por desarrollar el primer BMW M de la historia, que es el 3.0 CSL. ¿El CSI? Sí, el CSI y el CSL, que era la versión Leichbau, construcción liviana. El Batimóvil. Claro. Y entonces, hay una cosa muy bonita, porque la historia de la marca está referida también a la historia de sus motores. Es Paul Roche, el gran artífice del desarrollo de estos motores 6 en línea, que andaban muy bien. Que va a quedar con 4 en línea, después 6 en línea. 6 en línea, pero Paul Roche desarrolla el 6 en línea para el 3.0. Después el mismo Paul Roche hace el 4 cilindros para el segundo o tercer M, que es el E30. Y diseña el V12. Ahí está, ahí está, ahí está, 3.0 CS. Y diseña el V12 del McLaren F1. También, no, no, si es un gran diseñador de motores. Entonces, yo estoy de acuerdo con ustedes que la marca hace cosas muy lindas, y de ahí para adelante, si tú tuvieses que decir, ¿hasta dónde llega el desarrollo de la BMW y cuáles para ti son los mejores? Podemos votar y te acuerdas que coincidimos. Ya, a ver, votemos secretamente E30. E30. Ah, estamos en... ya, de acuerdo, estamos los tres. Ahora, ese auto es una belleza. Precioso. Una belleza. E9. El 3.0 es 0.9. E9, ¿no? E9. E9, que además es muy bonito porque es reinterpretado por... El Sedan, el Sedan es precioso. Precioso. El Sedan es muy lindo. A mí me gusta más el Coupé. No, no, sí, sí, pero el Sedan es muy lindo. Y ese auto después lo reinterpreta el gran francés, ¿cierto?, de la marca, que hace el 635, que es una reinterpretación. Y que es precioso. Oye, yo tuve una E30 Touring, pero ustedes saben que la E30 Touring fue un auto que hizo uno de los obreros de BMW en su casa. No. Claro, eso es lo más increíble. Nunca fue un proyecto de... Oficial. Él, en su casa, se puso a hacer este auto, agarró el parabrisas, corrió para atrás, el soldado... Durante un año estuvo arreglándose de 30 y llegó a la fábrica con este auto. Y todos quedaron maravillados. Y prácticamente igual fue el de producción. Hay una así, rojita, que está estacionada siempre. ¿Les voy a decir un día? Federico, fuimos a ver una roja. Sí, fuimos a ver una roja. Y con llantas VBS. Sí. Y es fanático de los VMS porque tiene ahora estacionado el... ¿Cómo se llama ese VMS? El de la serie 3, uno corto que... El compact. Ponte historia de la E30 Touring. Y ahora tiene el de la E30 Touring. Trabajando en su casa. Bueno. A ver, ahora es muy bonito porque efectivamente el E30 yo creo que es... El último que rescata... Después del E21, acuérdate. El E21 es muy lindo. Pero viene el E30 que se consolida, podríamos decir. La idea de este auto compacto, familiar, equilibrado, deportivo. Sí. A ver, vamos viendo. A ver qué está saliendo ahí. Ahí está, ahí está. Fija, eso lo hizo en su casa. No tenía ni idea de esta historia. No te puedo creer. Él lo fabricó en su casa. Debe estar el nombre ahí de este gallo. Max Reisbeck. Claro. El inventor de la E30 Touring. No, se pasó. No, el tipo es genial. La construyó en su casa. Extraordinario. Ahora no sea auto. O sea, igual a que tenía yo la gris. Bueno. Había un gringo, ¿te acordáis que una vez lo conocimos juntos? Sí, pues. Y tenía una con foco amarillo. Así es. Y que es gringo de Estados Unidos. Pero que vivió en Chile. Pero que vivió en Chile. Y se rayó con estos autos en Estados Unidos. Así es. Yo acá en Chile vi años atrás una E30 X... Extra 25 y X. Y X. Con los faldones, con la llanta de 15V. Ahora, bueno. Después de eso, por supuesto, hay muchos autos que a mí me parecen atractivos. El E28 es maravilloso. El M5 de la que nace el E28. Sí, no, no, no. El 850. El 850, el M1 de Giorgetto Yullaro. Toda la época de idea, pre-Bangle, es muy bonita. Es bonita. Y idea, ¿cachai el centro de desarrollo de diseño de idea? Que lo cambian, porque era un diseñador externo a BM, como muchos, digamos. Y lo cambian a Bangle con diseño interno. Y ahí... Que además ocurre algo muy fuerte, porque... ¿Cuándo entró a Bangle? ¿En qué año? Chris Bangle entró al final del... De los dos de los 90. Como en el 98, entre Chris Bangle. Sí, sí. El 2000. A BM, si no me equivoco. Por lo menos... Ah, 92. Claro. Pero los frutos, acuerden que los otros se ponen como 8 años en diseñarse. Entonces, el 500 o el 700, más bien, fue el primer diseño. En todo caso, fue muy importante lo que pasó con Chris Bangle, porque la marca nunca había tenido un diseñador norteamericano a cargo. No. Chris Bangle es norteamericano, formado en el Art Center College of Design, en Pasadena. Porque la idea era italiano. Claro. No, 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 por supuesto. Si italianos y alemanes, habían a montones. Franceses, a montones. ¿Cierto? Pero, bueno, Henrik Fisker, del norte de Europa. Pero norteamericano, no había habido ni uno. Y cuando entra, Chris Bangle, hay un, diría yo, un sisma. Un sisma. Sí. Hay mucha gente que lo critica, dice que esto no puede ser. Pero finalmente, yo creo que el auto que hace, si a ustedes me preguntan, ¿hasta dónde llega BM? Para ustedes, ¿hasta dónde llega BM? ¿Hasta el E30? ¿Hasta el E30? ¿Sí? No, no, no. Para mí llega así, esa marca que a nosotros nos volvía locos, hasta el E46. Hasta el E46. Que es básicamente 2005, creo. ¿Hasta cuándo duró el E46? Por ahí. No, si yo el E36, el E46, igual lo encuentro lindos en las versiones M. 2006 fue la última producción del E46. Pero que me muevan así, que me emocionen hasta el E30, ¿no? De hecho, si tú me dices, te paso a todo lado del mundo, cómprate el BMW que tú quieras, elígelo. BMW Z1. El Z1, maravilloso. ¿Tú sabes por qué se llaman Zeta? No. Zukunft. 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 El Zukunft significa futuro en alemán. Ah, perfecto. Todos los Zetas son series, podríamos decir. Ese auto es genial. Es que es muy bonito porque se llaman Zetas. Se llaman Zetas porque son, en rigor, conceptuales de producción. Claro. Para ir viendo hacia dónde va la mano. No, con este auto no ganaron ni un peso, de hecho. Porque acuérdame que le metieron mucha tecnología. Sí. Tenía todos estos paneles que tú puedes intercambiarlos, entre comillas. German for feature. German, claro, Zukunft. Ahora, y es muy loco porque el Z1 es posterior al Z3, si no me equivoco. Sí, sí, sí. El primero es el Z3. Es un auto, estas puertas que se metían dentro del, es decir, que el vidrio se metía en la puerta, la puerta se guardaba. Maravilloso. No, no, no. Y era la base de una E30. Exactamente. Es un híbrido, entre una E30 y una E36. Sí, sí, sí. Y el tablero, el E30. Porque el E30, acuérdate que dura hasta el 90 y en Estados Unidos hasta el 91. Y dos, por ejemplo, hasta el Turing, llegan hasta el 93, incluso. Claro, las Turing hasta el 96 y los M3 también hasta el 94. Perdón, el Z8 también. ¿En Chile hay uno, en Chile? Hay un Z8 en Chile. Sí, el de... Ese es de Henry Fisker. No, mira, después de leer todo lo que le dio, Henry Fisker entendió que se autoproclama diseñador de muchas cosas, pero... Mira, ahí están las cuatro aceleraciones. El Z1, el Z3, el Z8 y el Z4. No sé por qué me da a entender esta foto que este es previo. Pero tú dices que este no es previo. A ver, no, yo tengo entendido que el primero fue el Z3. Pero mira, ahí está. Pero el Z1 es... From Z1... Vamos a ver, porque además el Z8... Es posterior al Z4. Yo creo que sí, porque ese fue un tributo. Bueno, ahí parte, perdón. Primero Z1. Perdón, perdón. ¿Puedes ir antes? ¿Puedes ir antes? ¿Puedes ir antes? Nada menos Elvis Presley. Claro. Entonces, ahí que era el auto del Elvis Presley. Pero era una locura, porque en esa época, Ben B estaba al borde de la quiebra. Fit for the king. Claro. Estaba al borde de la quiebra, y estaba haciendo huevito, y hace esto. Y este lo hace... Ah, el nombre del diseñador de este auto, que es... Mira, ahí están los paneles del Z1. Que eran intercambiables. No, logré acordarme del diseñador. Farón Von Gref. ¿Ustedes ubican la marca Prístola? Alfred Von Goertz. Alfred Von Goertz. ¿No? Sí, ese. Sí, Alfred Goertz. Albrecht Von Goertz. Así se llama el diseñador del 507. ¿Ustedes saben que BM quedó en el lado este de Alemania? No, no sabía. Sí, claro. Después de la guerra, digamos, queda técnicamente en el área... En Bavaria. Dejo, el Z1 3 y el Z3. De hecho, durante un periodo, digamos, se construían autos en el lado oeste. Y autos en el lado oeste. ¿No te creo? Sí, había Alemania Federal y Alemania República RDA. Al principio hubo dos BM, digamos. Y otra cosa curiosa, la marca Bristol, la marca Bristol, ponte un Bristol... ¿Bristol? Bristol Cars. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que quiere decirnos Patrick? Búscate, búscate de los más antiguos. El que está bajito ahí, el... No, no, el de tu derecha. El de tu derecha. ¿Les parece conocido eso? Es un serie 3, es un 320. Miren la barrilla. Los dos riñones. ¿Cómo? ¿Es un BM? Obvio. Después de la guerra... ¿Y 10? Después de la guerra... ¿320? El serie 3, claro, el 320. Se llama 315, me parece, ese modelo. O 328. 328. 328. 328. Sí, pero tengo que ponerle... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. No, 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 pero no, pero hay uno que es sedan, que es igual. No, sí, claro, pero igual, por el mismo auto. Qué brutal, ya no tenía idea que... Claro, Bristol parte haciendo estos BMs posguerra, digamos, ¿te fijas? Y mira, ese es un Bristol, y míralo, mira, ese es un Bristol. No, 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 no. No tenía la menor idea, Pat. Las cosas curiosas. Ah, pero por resultado de la guerra, eran los mismos diseños, pero... No, 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 era el mismo auto. Era el mismo auto. Motor cilindro en línea, cilindro en la época, así que chas. Bristol. No te puedo creer. Era un BM. Bueno, entretenido esto, porque a mí, para mí, BM, en el corazón, así, llega hasta el E46, que es básicamente 2005, por ahí. Y, por supuesto, todo lo que pasa entre medio, desde finales de los 60 hasta el 2005, yo los encuentro fenomenales, aun cuando hay autos que yo he tenido después, yo tuve el M3, el G80, y el M2, el G87, que yo sé que a ustedes les cargan esos autos, porque tú les llamas el Castor Diabólico, y este otro señor les tiene otro sobrenome, y a mí me gustan esos autos, me encantan. ¿Que te gusta el diseño o te gusta todavía por un romanticismo de la BMW o cómo anda? Por cariño a la marca. Cariño, yo soy, yo tengo una parte de mi corazón, así como una parte de mi corazón todavía es argentino, una parte de mi corazón todavía es BM. No estoy hablando de algo nacional. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Que tiene... Me gusta la atracción trasera, por supuesto. Pero hay varias cosas que están haciendo, que se transformaron como en tics de todas las marcas hoy día que a mí no me gustan. Por ejemplo, tienen la cintura muy alta. Sí, pero es que eso es lo que te explicaba hoy día, que el tema de la normativa es normativa de impacto lateral. Y eso ha hecho que también la línea de capó sea muy alta. Entonces, cuando hablábamos de Marcelo Gandini, la cuña y un poco la aerodinámica, estamos en un mundo que busca, que se ahorra energía, todas las cosas que queráis, pero al final los autos terminan teniendo el capó por acá arriba, unos frontales altísimos, como poca línea de transparencia arriba, porque convengamos que la época más linda de autos es cuando era 50-50. ¿Se acuerdan todos esos autos 50-50? Tómate una lager sin alcohol. Gracias. Esta cuestión sí que es horrible. 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 No, pero hay uno que es peor, que es el nuevo Serie 7. Me duele que hablen así. El Serie 7. Me duele. ¿Sí o no? No, porque la época más linda es cuando los autos eran 50-50. Mira. Y de ahí ya hemos acertado que está bien. Mira, mira eso. Mira, por favor. No. Es demasiado feo. Yo no puedo opinar nada. Tengo unas dagas clavadas aquí. Estoy crucificado. Es un comitivo. Una pena. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el G87 M2. G87 M2, por favor. G87 M2, por favor. De José a... Casas. 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 El nuevo M2. A mí me encanta. Lo encuentro precioso como diseño. Yo sé que a ustedes no les gusta. Pero acá viene la cuestión... Mira. Yo se lo comenté a mi papá. No sé si viste el homenaje a la Noye Clase. Sí. El homenaje. Sí. Yo digo, ¿por qué no pueden sacar eso? ¿Lo viste? Claro. Era precioso. Entonces, ¿por qué no pueden hacer... Si pueden hacer el autobonito, ¿por qué no lo pueden hacer? No, sí. Está bien. Está bien. Está bien. Ahora, porque todo pasa por un directorio, por esta cosa mea de preguntarle a todo el... ¿Cómo se llama? Comité... No, y le preguntan a la gente como que la entrevista. El focus group. El focus group. Participación ciudadana. El otro día vi una entrevista de Noel Gallagher, que la trajeron de vuelta. A mí, miren por favor. Esto lo escribimos. Y habla sobre... La gente no quería a Jimi Hendrix y lo tuvieron igual. La gente no quería el Sanger Pepper. Y lo tuvieron igual. Y cambió el mundo a la música. No pueden estarle preguntando. No. Todo el tiempo. La gente lo quiere. Porque no saben necesariamente. Entiendo que es Steve Jobs el que decía que uno no tenía que preguntarle a la gente, sino sacar el producto. Porque si uno preguntaba, iban a su imaginario de las cosas que conocen. Claro. Y se iban a quedar pegado ahí. Algunas personas dicen, dame a los clientes lo que quieren. Pero ese no es mi enfoque. El trabajo es para investigar lo que van a querer antes de lo que lo hacen. Así es. Antes de que lo sepan. Creo que Henry Ford once dijo, Si le pregunté a los clientes lo que quieren, me hubieran dicho un caballo más rápido. Claro. Vamos a ponerle subtítulos. Claro. Vamos a tener que ponerle subtítulos. Es básicamente como, no hagáis las cosas que la gente quiere o busca, sino haz las cosas que les va a gustar. Ok. Y si Henry Ford hubiera seguido esa lógica, Henry Ford decía que toda la gente, en el momento en que la gente andaba a caballo, hubiera querido un caballo más rápido. El otro que decía algo parecido, en el mundo de la arquitectura, es el gran Luican que decía, todo proyecto pensado por un no arquitecto, es la repetición de un edificio ya existente. O sea, lo que le está diciendo además, es como irónicamente, si querés funcionar como un no arquitecto, hazlo que ya existía. Que está lleno de arquitectos no arquitectos. Es decir, son los mapas. Digámoslo. Entonces claro, hay que ir más adelante de lo que supuestamente la gente quiere, y en esto de que lo que la gente quiere, se caen como en un tren en un loop. En un loop. O de lo que supuestamente la gente quiere. Sí, obvio. Porque de repente alguien se atreve y vuelve a cambiar todo. Mira, aquí también pasa otro fenómeno. El mercado más importante del mundo de autos, ¿cuál es hoy día? China. China. De los 80 millones de autos, 40 se venden en China, 40 se producen en China, todo el tema. Entonces obviamente lo que ellos están, creen que al chino tiene mal gusto, y hay que hacerles autos de mal gusto. Ah, ¿en serio? Pero obvio. Si todo esto va a chinar, uno que habla de mofa, que los autos se chinaron, hacerlo shouty, como decía Ian Callum, es para llamar la atención, es para... El dragón saltando en el carnaval. Claro. ¿Te fijáis, no? Y curiosamente, curiosamente, los autos chinos se están limpiando. Sí, de hecho, los autos chinos se están transformando como en Porsche, se están transformando en Range Rover. Oye, perdón, ¿alguien puede hacer algo con este perro que me está quitando el asiento? Tú lo crees. A ver, Carmela, compartamos el asiento. Compartamos el asiento. Tú lo crees. La flaquita. La flaquita. La flaquita. Oye, sí, es totalmente así, es totalmente así lo que estáis diciendo, que efectivamente los autos se han achinado en términos de estética. Claro. Oye, yo quería ir a un tema que me pareció atractivo, y es que esto que estábamos hablando, el eje, la línea conductora del programa, que es esta crítica durísima que ustedes le hacen a BM, en la que yo he tratado de resistir estoicamente, sin molestarme, sin herirme, sin nada, porque es lo que corresponde, por lo demás. Quiero mostrarles algo muy importante. Cuando se mete Chris Bangle a BMW, él, estando ahí, hace un conceptual, que es extraordinariamente valioso, que se llama, lo voy a decir en español, G, de gato, I-N-A, Gina, se escribe Gina, y que es una sigla, G-I-N-A, y que básicamente, que se transforme, si puedes poner un video que hay, y que más que se transforma, es básicamente un ejercicio, el autocarpa, es como el tensado, él hace un ejercicio, básicamente, con un auto que tiene una endoestructura, transformable, o móvil, y una piel, efectivamente, parecida a lo que ocurre con la piel nuestra, digamos, cuando uno pliega el codo, se estira por este lado, y se arruga por el otro, o los dedos, ¿no? Entonces, él desarrolla este auto, que básicamente, tiene la capacidad de adaptarse, por eso significa, por eso se dice, GINA, Geometry in N Adaptations, Geometría en N Adaptaciones. Eso fue veintitantos años, más, diría yo, Sí, veinticinco años. Veinticinco años. Geometry and Functions in N Adaptations. Claro, pero por eso se dice GINA, Geometry in N Adaptation, que es Geometry and Functions. ¿Este auto es previo al Z3? ¿Al Z4? Al Z4. De hecho, por eso quería ponerlo, por favor, póngame el video, que me encanta para verlo, ojalá cuando se esté, se mueva, abra las puertas del auto, arrugue sus ojitos, abre como una, una vagina en el capó. Y se tira esa diagonal inversa, que no la había tenido nunca. Bueno, y entonces, aquí, a mi parecer, sin duda, está, el conceptual del Z4. ¿Cierto? Este, si ustedes lo ven, es. Lo que ven, es la, es la previa, es el proto Z4, que a su vez, era el continuador de la, el continuador de la saga del Z3. ¿No? Y Christopher Bangle, que hace la, la analogía con las polleras de las mujeres? Sí, Chris Bangle, es el que habla de esta arruga, esta diagonal, que está aquí en el pantalón, con la enagua. Claro, por eso aparece en la puerta, esa diagonal invertida. Claro, porque él habla de la seducción. Entonces, eh, es muy potente, que este señor norteamericano, termina por transformar el lenguaje de una marca alemana, con harta tradición en ese momento. Y con buenos diseñadores. Con buenos diseñadores. es el después. Este, este auto es realmente interesante. Ahora, corrígeme, pero no salió muy bien parado finalmente, ¿no? No. No salió muy bien parado. De hecho, si tú te fijas, ¿dónde está ahora Chris Bangle? Desapareció. ¿Desapareció? Sí. ¿No se fue como al mundo coreano o algo? No, no sabemos dónde está. Tal vez busca dónde está. ¿Dónde está Chris Bangle ahora? Claro. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora, Chris? Bueno, a lo mejor está viendo las malditas. Tuvo un paso muy potente por Fiat. Yo entiendo que el de Estados Unidos, pero... Ah, Opel, Fiat, Bangle y Post Bangle now works on his own firm called Bangle and Associates in Clavesana, Italy. Y lo contrató Samsung. Mira. Mira, o sea, tiene su propia oficina, como lo hizo Giorgetto Giugiano. Pero la más importante, se fue a vivir Italia. Está viviendo en Italia. Clavesana. Sí. ¿Clavesana? Está basándolo mal. Clavesana. Juntó suficiente dinero como para irse a vivir a Italia. Ya, voy a ir a verlo. Creo que tiene que ver con eso. Hizo su plan. Ahora, ese diseño, por ejemplo, el Fiat Coupé que está ahí. El Fiat Coupé, por favor, búscate Fiat Coupé. Mira, y también tiene las diagonales esas, como la tensión de las diagonales invertidas. Qué automático. Tú sabes que hay uno en Chile. Sí. De hecho, hay uno a la venta. Hay uno a la venta. Un amarillo. Bueno, estamos conteniendo. Pero, Chris Bangle, un gran diseñador. Sí. Y no hemos hablado del Z3. ¿Ah? El Z3, que es como... Ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿viste? ¡Ay, qué lindo! ¡Auto! El Z3, que es como... La llanta no la acompaña. No, es que tiene que ser la llanta original. Porque la llanta original tenía estos cuatro elementos desfasados, que van... Mira, mira. Es para el auto. Que es muy noventera, además. Es muy noventera. Esta cuestión de la gente le gusta andar cambiando la llanta y... Te está hablando directamente. Eso sí que es así. Hay gente que se esforzó, para diseñar una llanta, y van y le ponen una de julio, ¿no? ¡Ya! Pero, Pachi, ¿por qué me batalla así? A Fede le ponís cualquier auto por delante y te dice... Lo que yo le pondría es una oseta... Siempre te dirá la misma. ¡Blanca! ¡Oseta rey sin blanca! ¡Oye! Y la piensa. La piensa como... ¡Oseta rey sin blanca! ¡Oseta! Y los autos tienen que ser bajos. O si no uno anda por el campo, pues. ¡Está contando vacas! ¡No, no, no! ¡Los autos de ciudad, como los zapatos de ciudad, tienen que ser zapatos delicados y bajos! Nosotros teníamos otro amigo que, auto que compraba, le compraba desplazadores. Y nosotros le pusimos el padre desplazante. Porque cualquier auto llegaba a hablar, no, pero miren, hermanos, yo creo que el padre desplazante, obvio, hay que ponerle uno desplazador. Le faltan dos pulgadas. Bueno, el auto de la señora, ¡pam! Un saludo, ya sabes que tú sabes quién eres. ¿Y algunas, las siglas serán? El licenciado, el licenciado con apellido L, él sabe. Ya tú sabes, ya tú sabes. Bueno, pero Chris Bangle, gran diseñador. Puedes ir al Z3, por favor, el BMW Z3, que creo que ese se diseñó en Estados Unidos. Búscate la historia para saber. Ahí está el Z3, que nació como Roadster. Y que nació con un motor 1.8 famélico. Aceptamente. Y entonces ponte, el designer, no sé quién es, creo que fue el departamento de diseño. De Estados Unidos, el que diseñó este auto. Que hace una aparición en una película de James Bond al final, ¿te acuerdas? Así es. Lo hizo Joshi Nagashima y Burkhardt Goschel. Pero tiene un problema de proporción este auto. ¿Nagashima? La carroza... Goji Nagashima y Burkhardt Goschel. Esos dos que están ahí. Ya. Naga... 96-2002. Göschel. Göschel. Oye. Göschel y Nagashima. Ya. Ojo, que no es menor. Nagashima, autor del Z3. ¿Quién diseñó el E36? Ahí es cosa... Mira qué lindo lo que empieza a pasar. Y ahí dejé mirarlo. No, pero el E36 y esta idea. Klaus Lutte. Y Pinky Light. No, Pinky Light. Ah, Pinky. Y Pinky del 996. Y Klaus Lutte como asesor externo. Claro. Porque Klaus Lutte es el diseñador del E30, pero Pinky Light es el genuino diseñador de este E36. Que fue el 996. Que fue el 996. Yo creo que llegó el momento de verlo en persona. Está aquí afuera porque... Anécdota antes justo. O si quieres la vamos a ver. Vamos. Nos paramos. Listo. Yo me voy a llevar mi cerveza. Permiso. Para no ir ni nada. Vamos. Vamos. Vámoslos. Como diría Adolf. Ese fue un chiste arquitectónico. Sí. Vámoslos. Claro, pero esto es lo que te digo yo. Mira la carroza del Z3. A ver. Vamos de a poco. Vamos de a poco. Mira. Mira, voy a parar primero solamente aquí para tomar una medida. Ya. Ya. Y la cintura. Una medida mentirosa. Mentirosa. Es más, es más. Ya. No, y este es la cintura. La cintura, mira dónde está atrás. En este tránsito te achicaste. A ver. Es choro porque estos dos autos, el Z3 y el Z4, nacieron como cabriolés. Ojo. Sí. Y después se hicieron con techo. Sí. La anécdota entretenida de este, que es llamado el zapato de Tony, el zapato payaso, existía en cabriolés y un equipo de ingenieros y diseñadores de la BMW dicen, oye, acá uno con techo. Muy parecido a lo de la station. Pero. Entonces. Pero mantuvieron el parabrisas. Pero mantuvieron el parabrisas. Y la marca les dijo por ningún motivo, cómo se te ocurre, llegaron con esta custodia que ustedes están locos y les aceptaron hacer 3.000. Y se vendieron los 3.000. Entonces hicieron otros 3.000, se vendieron otros 3.000, se vendieron otros 3.000, se vendieron otros 3.000. Terminaron creo que 12.000 o algo así. Pero relativamente poco. Yo escucho que este auto es un ejercicio de estilo extraordinario de Nakashima en origen porque es un shooting brake. Es un shooting brake, es una paladera. Y lo otro es para mí la definición de un horri precioso. Sí. Este foco podría estar en cualquier lado. O sea, no respeta esta línea. En cambio, cuando tú me viste, este foco. A ver. Sí, esa línea. Este foco no puede estar en otro lado. Es decir, viene el parachoque, le hace el gesto, lo doblan. Es decir, es perfecto. Las cosas se toman. Es perfecto. Todas las líneas confluyen. Se fija, es decir, este punto. Sí, es que eso medio improvisado que tiene este auto, la proporción rara, es la gracia que tiene. Es la gracia que tiene. Es la gracia que tiene. Bueno, es que yo creo que este es un auto que no lo hicieron diseñadores. No. Lo hicieron ingenieros con lo que tenían. Y entonces les queda medio deformado y eso es parte del encanto. Claro. Y con esta curva que se produce. Esta curva, esta boatline. Es como que lo hubieran diseñado los que fabricaban los autos Hot Wheels y lo hubieran dicho, hagan un auto en la vida real y Hot Wheels. Ahora, si tú me preguntás, para mí esto es, a ver, voy a decir algo muy raro. El Roadster, la versión Roadster del Z3 funciona impecable. Está hecha impecable, ¿cierto? Sí. Impecable. Pero si tú me preguntás, esta resolución de esta curva así queda mejor en el... En este, de todas maneras. En el escupé, de todas maneras. De todas maneras. De todas maneras. Este hombro es muy sensual. Es muy sensual. Esto es muy bonito. Oye, me hace, sale como en 45 grados por fuera. Es impresionante. Es al chancho. Es impresionante. Oye, ¿ah? Este está filmado. Este es un auto que se hizo como al chancho, como que sin límites. No, a mí me encanta. En cambio, este es mucho... Es que a eso quería ir. Mira, este... Este auto es mucho más sofisticado. Esta línea, digamos, que es muy VM. Sí. ¿No es cierto? Bueno, muy Chris Bangle. Sí, pero no, no, pero muy VM porque tú vas a la... No hay clase y tenían el cromado, la misma altura y es como esta línea y... Pero esto sí es Chris Bangle que la tira para abajo y después la sube y esta es diagonal invertida. Este elemento es genial porque viene esta línea aquí y además este detalle con el robotico salido, con la luga acá, es genial. Es que sigue ahí abajo. Esta guata. No, es muy bonito este auto. Lo único feo, como te digo, no me gusta son los ojos de adelante. O sea, yo más que encontrar cero el frontal, lo encuentro como fome. Lo encuentro como sin gusto a nada. Y esta parrilla la encuentro como triste, como caída. Debería estar un poquito más agarrida. Ahora, pero cuando tú lo mirás de aquí, te hay cuenta de la relación que tiene con el Gina. Si este auto es el Gina. Sí, 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 es el Gina. Ahora, por lo menos esto tiene fuerza. Si eres toparte aquí, amarra, sigue acá, termina todo, da la vuelta. No, no. Alguien lo puede dibujar. Y eso es lo que me molesta de los BNB actuales. Ya. Que parten con una línea, muere aquí. Chute, y dónde, ah, no, sigue acá. Y dónde termina el otro, ah, sigue acá. Sí. Esto tiene, yo lo puedo recorrer. Es decir, yo podría estar con los ojos cerrados y voy recorrendo esta línea. Sí. Mira, el de Oso sigue solo. Sí. ¿Te fijas? Para mí la parte favorita de este auto, además de estos gestos, ¿cierto? Que por lo demás tienen algo del de Frank Stephens. Sí, totalmente. Él lo tenía como en la puerta. Que te fijas que en el Mini hace ese gesto. Tal cual, sí. Buscando la costura, ¿cierto? Del Mini original. Pero a mí hay una cosa que me vuelve loco de este auto y que, fíjate que yo no sé si es consciente, pero cuando uno ve el Z3, tiene esta cosa de bote, ¿cierto? Mira. ¿Lo veis? Sí. Míralo de aquí, por favor. Míralo, Pablo, desde aquí. Esta cosa como cóncava. Claro, tiene una cosa como de bote. Los cóncavos y convexos. Y que lo tiene allá abajo. Tiene esta línea. Tiene ese elemento, claro. La misma línea de bote. Mi parte favorita de este auto, ¿sabes cuál es? Este. Porque de nuevo supera al Cabriolet. Sí. El Cabriolet no tiene esta chacera. ¿Cachabais? El Jaguar F-Pace. Perdón, el F-Type. El F-Type. El F-Type. En la versión techo duro. Sí. Es mucho más lindo que el Cabriolet. Absolutamente. Y este también. Es que está muy bien logrado esto. Y las líneas, hermanas. Esta colita de pato. Y vuelta. Estos focos chaceros, Patrick, que tienen además un espesor. Mira. Sí, claro. Es muy bueno. Muy bueno. Y cómo estas líneas recrean un poco esta curva. Esos ripples de esta línea que llega y que le hace unos ripples para allá. Ahora, a mí me hubiera gustado con los dos capos al medio. O uno a cada lado. Sí. ¿Cierto? Uno y uno. Bueno. No, no. He metido los... ¿Tiene dos y dos o uno y uno? Dos y dos. Que pensaba en hacerse. Es que quedaría muy lindo. Listo. Estaba ocho semanas. Cambiarle. Recortarle. No, bueno. Pero, y de nuevo la cadera, ¿cierto? Igual como está allá. Perdón. Hofmeister. Que ese no tiene Hofmeister, ¿no? No tiene. Tú sabes que es de las cosas que le recriminan. Que le recriminan, claro. Claro. Que, como lo hicieron estos ingenieros que no sabían ni leer ni escribir. Que no sabían que existió Hofmeister. Que no sabían de Hofmeister. A este auto le faltó. Y que, fíjate, mira lo bien que quedaría este auto con un Pilar Hofmeister. De dos maneras. Increíble, ¿no? Sí. Ahí se da cuenta uno lo importante que es la cultura. Claro. Lo importante que es la cultura porque es la que valora la herencia y la tradición y la continuidad simbólica. Claro. ¿Te fijáis? Ahí está. Este auto queda fenomenal con un Pilar Hofmeister. Sabiendo eligen mejor. Sí. Así es. Bueno. Fíjate en detalle, ¿eh? O sea que, en este caso, digamos, este elemento es el que más sale y después entra en este otro y al revés, digamos. Este tiene una parte de atrás, digamos, diagonal. Es que este tiene coda tronca. Claro. Porque Chris Vangelo es muy culto en términos de diseño. En cambio este no tiene coda tronca. Tiene una especie de coda tronca, me diga, julera nomás. Ese tiene coda tronca. De hecho, esa cola es más parecida a una 30. A una 36. Sí. Qué cosa más linda. Bueno, pero aquí está. Bueno, por eso que nos da radio con Víctor. Y otra, sí. Cuando uno ve... O sea, hasta esto a ustedes les parece todavía. Sí, tiene otra cosa bonita. Tiene los volados cortos también. Tiene los volados cortos. Lo que pasa es que es un auto puro. O sea, a mí lo que me molesta de BMW hoy día es que es barroco. Es tan gritón. Es lo que me molesta de BMW hoy día. Cuando tú dices, oye, esta marca tiene esta herencia. Te explica. ¿Por qué hoy día están haciendo lo que están haciendo? O sea, también tú puedes destacar un elemento. Suponte ya, la parrilla. Vamos a una parrilla muy llamativa. Con mucho carácter. Pero el resto limpio. Pero no es la parrilla, la llanta, el foquito, la cosa mentirosa de que no tira aire para afuera, la, 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 cómo se llama, la toma que no es toma. Los todos descapes que no son todos descapes. Los todos descapes que no son todos descapes. Es un Mercedes, por favor. No, 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 pero digo en general. Hay montrón de autos que... Oye, mira, eso es Mercedes. Mira, ¿sabes qué me cargaba de los diseños americanos de los 50, 60? Es que llenaban de cosas y ya, de opciones. Y que eran todos falsos. Eran todos falsos. Entonces, a mí me gusta. Que si este elemento está aquí, es porque resulta que lo probaron aerodinámicamente y es lo que se requiere. No es por casualidad. ¿Te fijas? No hay adorno. Eso es lo que me molesta a los bebés actuales. Mira, yo creo que nosotros, Patrick, y por herencia, Víctor, que es acto menor que nosotros, ¿sí? Tenemos la formación moderna. Nosotros fuimos a escuelas de arquitectura donde nos formaron con una lógica y con una cosmovisión moderna y a nosotros nos pesa mucho el less is more. De evitar lo gratuito. Sí. Por eso el less is more. De la donna. Y entonces, estos autos, para nosotros, es la decoración. La decoración. Decorámoslo. Es lo decorativo. Estos autos, si bien, ¿cierto?, tienen toda la belleza de lo decorativo, pero esos decorativos tienen una razón de ser funcionales. Incluso el tablero, fíjate, este tablero con este elemento que imita como si fuera lata. Y tiene otra cosa bonita que tiene, yo creo que es un tributo a Sagato, que tiene Double Bubble arriba. Claro. No, no, no. Yo creo que Chris Bangle hizo muchos homenajes a Hugo Sagato en este auto. Claro, el parachoque devuelto hacia adentro. Así es. Adelante y atrás. El Double Bubble. Sí. Los gringos, entre broma y en serio, a este le dicen el Aston de los pobres. A este, al Z4 Coupé. Así como muy... Poor man Aston. Claro, exactamente. El Aston Martin de los pobres. Y si tú te fijás, es un tributo a Sagato. Está el Double Bubble. Hay muchas cosas de Sagato en este auto. Sí. Maravilloso. Ya, pues, nos volvemos para adentro. Vamos. Antes que terminemos, no hemos comentado nada de otro motor maravilloso. A ver. B10 Cosworth. Aspirado. B10 Cosworth. El auto que sacó Adrian Newey, con el gustito personal que se dio post-Valkan y el que acaba de lanzar el Red Bull. ¿Y cómo se llama? ¿El auto? Sí, la monta un V... Debe ser como RB, no sé cuánto, pero... Cosworth es de verdad alucinante. No, pero piensa todos los motores que ha sacado últimamente. Por eso te digo. El V12 del Valkyrie, el V12 del GMA T50, el V16 de Bugatti Tudion y ahora el V10 aspirado de, ¿cómo se llama? De Adrian Newey. Está absolutamente vigente Cosworth. Es decir, más que vigente, digamos, de la vanguardia. Y es el V10 de... Adrian Newey es un genio total. Sí, no, no. Total. Este, el auto del... No, 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 pero monta el auto de verdad porque ya salió. ¿Cuál es el nombre? Porque yo puse de 10 cosas. No, 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 pero pone ahí Red Bull Supercar o algo así. Adrian Newey. Sí, ahí está. Ahí está. No, 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 pues es el Valkyrie. No, 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 tienes que poner ese. Tampoco ese. No, no, tienes que poner Red Bull. El otro día... Final, sí, Adrian Newey. No, no, pero no, 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 si no es así. Por mientras que lo buscamos, el otro día vi... Estaba en Goodwood, de hecho. Oye, el otro día vi un Valkyrie en persona. Ah. Y es muy impresionante. Bueno, pero si lo vimos juntos, pues en Goodwood, pues cuando fuimos a la fábrica... En el lanzamiento, pero ahora yo ya lo vi... No, 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 pero en St. Martin lo vimos físicamente. Físicamente, pero yo ahora lo vi andando. Ya. Y es impresionante. Bueno, hay uno en Chile ya. Sí, pero hay uno en Chile. Manso bicho. Se pasó, ¿verdad? Es gigante. Es muy grande. ¿Y sabes qué? Y pasa aire por todos lados. Eso te va a hacer. Y lo mejor es que es absolutamente inútil. Red Bull Sportart. Es maravilloso. Sportart. O sea, es como si tuviese un túnel por debajo. Claro. Tal cual, tal cual. Es como una mantarraya. Es como una mantarraya de este auto. Es loquísimo. Es maravilloso. Ese. Eso es lo que más me gusta. Ese es... Creo que es el mismo que habíamos visto. Este. No, no, no. Pero es que está el lanzamiento en Goodwood. Así que no... Bueno, pero... Da lo mismo. Adrian Newby. Pero la gracia del famoso B10 aspirado. Está lleno de motores. Bueno, para mí me sigue volviendo loco el Meche, el W. Creo que el 113. ¿Cuál es? No, ¿cuál es el 190? Ahí está, ahí está. Es este. Era el mismo que estamos viendo. Era este. Ah, ya. Lo que pasa es que estamos muy rendered. Ahí está. ¿Y ese es Adrian Newby? Sí, puede ser Adrian Newby. Oye, todo esto estaba corriendo hoy día en Goodwood. Sí, lo vi en un Jaguar. Sí, sí, sí. En un Jaguar. Y se salió de Red Bull. Sí. No, pero se sale en la temporada. Ya, pero quiero pagar como consultor. No, no. A todos los efectos se salió. Se salió. Porque acuérdate que no podía seguir trabajando en el auto, etc. Y dicen, dicen que se iría a estos martes. Vamos a ver si es cierto. Cuando se vaya, el equipo gana. Sí, tan así. No, sí. Ahora, este año lo demostró de nuevo. Sí, claro. Cambiaron las reglas. Todos se pusieron a alegar que como era posible. Y Adrian Newby dijo, oye, ¿quién se calla? O sea, al final, yo tengo cachado en la cuestión. Y modificó el auto y de nuevo se los mató todos a principios de año. No, sí, se calla yo. Oye, una cosa para terminar. Para irnos con alegría en el corazón. A robarse todo el Cosworth y de un auto que me mata. Oye, Mercedes 190 de Bruno Sacco. W. 201. 201, perdón. De Bruno Sacco. Ojalá la versión Cosworth. Idealmente el 2.5 es el Oro Grusho. Qué belleza de auto, por Dios. Bueno, y eso es lo mismo que me pasa con Mercedes. Yo he tenido Mercedes antiguos, preciosos. Y cuando veo los Mercedes actuales. Es que mira, y además miren la proporción de vidrio con la parte sólida. Es como casi 50, 50. Este ya va en 60, 40. Pero sigue habiendo transparencia. Pero no tiene, no le sobra nada. No, 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 no. Es perfecto. Bruno Sacco era un animal. Una bestia. Y el motor Cosworth 2.3. Y después 2.5. 16 válvulas con la dogleg. Con la primera válvula. Y después, como digo, un 2.5. Volviendo a esto, que es volver a la época linda de los autos, podemos hablar en otro capítulo de todos los restomores que se están haciendo sobre los autos que sí valen la pena conservar y potenciar. Porque hay tachado que, por un lado, no estamos yendo a cualquier lado con los autos y por el otro lado hay gente diciendo, bueno, entonces voy a agarrar el Giulia, el Diablo, etc. Este mismo, el 928. El 928. Oye, vi un restomore del... El Peugeot 205. El Peugeot 205 también. Perdón, vi un restomore del 914. También. Vimos a ver lo lindo que quedó. Lo lindo que lo dejaron. Precioso. También lo vi. En eso que es que Porsche está ofreciendo en su dealership restomore ellos mismos. Ahí tenemos un capítulo completo. Ahí tenemos un programa completo. Mira, 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 ese, ese. Mira lo lindo, mira lo lindo de ese auto. ¿Viste? Entonces, el futuro, el futuro está en el pasado. El futuro está atrás. Y con esa bomba, el futuro está atrás. Claro. Oye, yo todavía me duele haberme perdido el 914 que vendían ahí en Julio. El verde, pero... El Julio Infante. Pero estaba muy... No, el que estaba en Julio Infante. El verde fuerte. No, no, no. Ese se lo llevaron de Chile. Yo vi al frente uno que estaba en Julio Infante. Ese se lo llevaron de Chile. Bueno, pero un auto, ojo, un auto que te puede traer hoy día por 50 años. Está ahí al punto. Si este auto es de 74, 75. Qué auto más hermoso. Chorísimo. Motor central, livianito. Es lo que uno quiere. Ya. En Estados Unidos se busca como Volkswagen Porsche. Volkswagen Porsche. Exactamente. Muchachos, en eso quedamos entonces. Restomotos para la próxima. Para la próxima. Tres en Línea, don Patrick Robertson, don Víctor Villalobos y quien les habla, Federico Sánchez. Chiquillos, atentos porque vamos a estar produciendo harto. Y por supuesto, todas las marcas que quieran apoyarnos estamos ansiosos de recibirlos. Y realmente estamos ansiosos de recibirlos en este podcast Tres en Línea.